La mella y le dispara foto y lo largamos. Claro, la mella aprovecha y está, para las redes, para las redes. Pero mirá cómo está ahí, lo sale de la cara. ¿Se está durmiendo? ¿Qué onda? Yo pensé que te iba a dejar la gafa que está buenísima. Ah, están buenísimas las gafas. A ver con José Feliciano. No, claro, yo dije, yo tengo esa gafa, hago la nota con la gafa, ¿o no? Las gafas dan a una cosa más internacional. Claro. Las gafas dan a una cosa distante, un hombre que triunfó. Un tipo que viene a encantar con el Duqui, con María Becerra. Pero yo vengo de Loma de Zamora, de Salgora, mi vieja. Dormí en la casa de mi mamá, así que me lo saco, así los miro de fuera. Pará, te vas a sacar la cambera también. Era lo más toque que tuvimos en años acá en la radio. Te lo sacás, loco, es tremendo. Mirá, te está emocionado porque justo nos agarraste hablando de pádel. Y vos capaz que ya andás la del Paco, vos sos jugador en inglés o no? No, no, no quiero hacer nada con el pádel. ¿Por? Ah. Me rompe la bola el pádel. ¿Sí? Yo jugué al tenis toda la vida. Por eso. Sí, y el pádel lo que tiene, los días me invitaron a jugar, me agarró el Armindo. El portero de donde vivo, que le agarra, o sea, viste la paleta tarugada, juega así, como un albañil, y me agarró un chabón, no quiero definirlo, no quiero decir esa palabra gordo, no, pero tenía un vientre que no se podía mover. Claro. O sea, el tipo medio chueco con problemas de meñisco, y yo jugué con un flaco que jugaba al tenis y nos ganaron. Claro, pero es lo que dice Carlito. Una bronca, boludo, una bronca, una bronca. Es que hace muy buena imitación y se mueve corporal. Viste cómo hace un jugador del pádel, ¿qué hace? ¿Cómo mirá? Viste que va acompañando. ¿Va? Acompáñela, vuelve. Va acompañando, baila, aparte rebota en la pared. Eminencia, Carlos, tenemos la tabla. Disculpen la determinación de mi definición, me voy a ganar enemigos. El pádel dicen que es el cementerio del tenista. No, está, está, no. Recién acabamos de cruzar el pádel, pasándole un video tremendo. Bueno, ya se están cayendo los oyentes del pádel. No, me van a putear porque acá en este país, viste, la grieta es por todo. ¿Ves, puto? Me decepcionaste. Te metiste con mi abuelo que jugaba al pádel y se murió de no sé qué. Hijo de puta. Puta. Sí, sí, ya sé. Pero bueno, va. Si le contamos a los oyentes, los oyentes que no nos creen me dicen, está vos y vamos, malas carajas. Y si dijimos, en realidad tenemos un dato que para mí es determinante en vos. Lo más es con Jennifer López. No. No voy a hablar de mi vida privada, pero sí, sé que hubo algo, pero no voy a contarlo. No me hagas porque te habrá leído. Sos bastante picaflor. Sos bastante picaflor. Este come. Este come. La primera pregunta, ¿ya hubo una acusación? ¿Por qué le hiciste una pregunta? ¿Vos lo acusaste de picaflor? Como que no se le conoce la vida. Vamos a definir, vamos a definir en el 2023, 24, 24, definamos concepto de picaflor. Vamos, señora. En cada, viste, tenés ahí. Nada. ¿En cada jardín una flor? ¿En cada jardín una flor? Ahora, vamos a poner el sexo no como algo muy importante, sino como algo de tantas cosas importantes. Vos sos picaflor en tema alimenticio, porque como es un día carne, un día ñoqui. En cuanto al periodismo también, un día me reporteas a mí, otro día lo reporteas a Antonio Virabén. Y bueno, el sexo es lo mismo. ¿Qué querés que haga yo? Hace mucho no vi a Virabén. Aparte, pará, no tuve la suerte de encontrar el amor de mi vida. Sinceramente, a mí me encantaría, me encantaría, esto se está viendo. Me encantaría encontrar una mujer, me encanta la monogamia, me encantaría tener una familia con hijos, dos o tres, salir los domingos con el changuito y disfrutar siempre y levantarme con la misma mujer. Sería hermoso para mí. Y la verdad que, disculpame, no, no, disculpame, amanecer y mirar en el lecho de amor 20 años a la misma mujer, eso es tener compromiso con el amor. Una mentira, eh. La fe, ya te tiro de acá, es imposible, es imposible. Bueno, qué lindo, qué lindo mensaje. Ya no soy el boludito que venía hace 3, 4 años, maduré mucho. Busco ser padre también. Sí. Así que bueno, aquí se quieren ofrecer. Y además tenés que escuchar. Ya me saqué el DIU, hoy a la mañana me saqué el DIU, así que estoy para arrancar. Pará, yo ya lo que, Sol me va a después matar, que habla del show, me va a decir, pero no quiero porque decíamos, dimos un tip y la gente lo sacó. Dijimos, representante del Mil Rayitas, viene hoy y la gente empezó a sacarlo. ¿Te gusta eso que cuando digan representante del Mil Rayitas? Sí, claro. Porque aparte, el Mil Rayitas es mi barrio. Claro. Pinta tu aldea y serás universal. Entonces, yo todos los shows que hago toda mi vida, cuento lo que viví en Lomas de Zamora, de que nací hasta que me fui. El barrio es lo primero. Entonces, que me identifican con un barrio. ¿Del Gallardón a cuánto? A 6 cuadras. A 6 cuadras. 12 minutos caminando. El Gallardón, por las dudas, es el estadio de Los Ángeles. Estadio, Eduardo Gallardón, 12 minutos caminando, 6 minutos trek. ¿Derecho o tenés que hacer algo recoveco? Hacía una viborita, porque yo vivía sobre Colombres y sobre Frías Cruzo, hago así. Una cabalera. Y en bicicleta, 7 minutos. Mirá vos. Escucha, pero jugaste, una vez vi un especial tuyo, donde iba, iba al vestuario, dijiste en breve y lo ponen. Había ido a jugar un partido. No, porque en un programa de ESPN, le pedí al técnico que me diera una oportunidad, y me dieron una oportunidad, me hicieron entrenar con la primera. De hecho, el Kili González, el otro día fue a Rosario a verme, y me prometió que iba a entrenar con la primera de Unión. ¿Y sabés por qué voy? Porque yo como uso la camiseta Mil Rayitas, no tengo que usar la camiseta de Unión, que es igual. Es que hoy cuando dijeron, pregúntenle en Santa Fe, y es medio lógico, Carlitos, no te enojes. Digo, acá te iba a decir, ya lo nombré de Kili González y estamos al horno. No, no, no. Igual te voy a decir una cosa. No, yo soy hincha de los santos, yo soy poliamor en el fútbol. Poliamor en el fútbol. Sí, esta cosa dicen, ay, sos de más de un equipo, no se puede ser. No se puede. No, tampoco soy, viste, del Manchester, del Feyenoord, de la selección argentina y de El Fideo. No, esa huevada no. Bueno, yo tengo el amor de la madre, que es el barrio, que es en Los Andes. Los Andes. Y después soy la pasión. Yo me enamoré en el año 80 cuando vi a Maradona jugando en Boca, me enamoré y yo soy bostero. Ah, yo sé. Ahora, después, acá en Santa Fe, en Rosario. Te lleva bien con todo. No. O sea, si hoy hay un partido de fútbol en Santa Fe y tenés un bache, vos ves fútbol, digo. Me encanta. Si juega en Colonia Unión, voy y no hincho por nadie porque a mí me gusta el fútbol. O sea, tendría que, no quiero a nadie en especial, los quiero a ustedes. Ahora, si juega Boca River, Boca. No, no, está bien, está bien. Si juega Boca Colón, discúlpeme, que soy hincha de Boca. Dale, dice, movete que entras en el lugar de Rossini. Esto ya iba a pasar, eh. Y en Colón te ponés en el lugar de cualquiera, así que no te engañamos. Después tenés una sorpresa. Esas cosas me asustan, pero bueno. No, no, tranquilo, tranquilo. No, porque mirás así, una sorpresa. No, una sorpresa te va a gustar, te va a gustar. En serio. Chicho, le cumplo a la producción porque viene a Santa Fe. Te vas a decir, hijo de Boca. Claro, claro. Queremos, viene a Santa Fe, contame un poco lo que traen ahí, Bossi. Like, coma y Santa Fe. No le devuelan a la productora, estábamos hablando de fútbol. Ah, dos funciones agotadas. Vamos a la corta la bocha, corta la bocha y nos sacamos encima esto. Claro, entrada agotada. No sé para qué ven. No sé para qué ven. Entonces, la gente de Santa Fe está muy al pedo. Agotaron el sábado. Les agradezco. El sábado en el teatro municipal está agotado. Así que no lo intenten. Las dos funciones. Las dos funciones. Y la verdad que tuvimos que agregar una función y tuvimos que cambiar de teatro porque no estaba planeado agregar una función. Quedan funciones para el domingo. Así que en el teatro, Luz y Fuerza. Nos mudamos de teatro y el domingo... Escucha, y te digo algo, debes estar vendiendo bien porque son amigos también y no, viste, te suelen invitar a los shows, no nos invitaron. Entonces, si no nos invitaron es porque estos hijos de puta están vendiendo bien para el domingo. Los deseo que no vendas todas las entradas para el día de hoy. Escucha, una intimidad. Termino la gira después de tres meses y después de cuatro años de hacer este show, tres años, tres años, dos años y medio, donde recorrimos con este espectáculo todo el mundo. Tuve la suerte de trabajar en Londres, hacerlo en España, Perú, Chile, en Irlanda. Parece una joda, pero estuve en Irlanda. Hicimos un montón de ciudades importantes de Argentina y cerramos en Santa Fe. Y se acabó, me voy de vacaciones después de cuatro años. ¿A dónde te vas a ir? Santa Teresita o Las Toninas. Sí, qué lindo, lindos lugares. Se van a ir, se van a ver, ¿eh? Che, vas a patinar toda la que hiciste en la gira, boludo. Qué gastador que te... Yo soy un admirador de la historia, de las cosas. Lo hemos dicho en la semana, a mí sos de los tipos más rápidos que hay, dos cancheros. Pero yo, ¿qué te dije? ¿Maestro? ¿Maestro? ¿Por qué no me toma la cámara? Está igual el troilo. Está igual el troilo. Ahí está, ahí está. Es la historia. Historia viva. Estás más jovenante de Salomón, ¿o no? Estás con voces. Por eso te digo, yo apenas te vi... Perdón, lo miré directamente a él. Sí. Lo miré directamente a él. Perdóname. No, perdón, perdón. Tenía campera. Tenía... Y yo lo miré. La humildad es ese. Olvidate, es pastoriza, es un señor, es bielsa, es un director técnico. Pero la verdad, para mí, el productor, además lo hacía muy bien. Es admirable, ¿eh? Es admirable. ¿Qué está con vos para todos lados? Es un amigo. Es un amigo. Veníamos en la ruta y me venía diciendo, acá Independiente contra Colón nos ganaron 3 a 0 en el 64. Te tira a toda la data. Vuelve de los cines, pelantes, Vuelve de Murcio, Moverti y da a graca. Sí, te tira a toda la data. ¿La mejor dupla de centrales? ¿Es el jugador de Santa Fe? ¿O no? ¿Eh? La mejor dupla de centrales, Villavarro 3 a 0. Sí. Mirá, y además, bueno, mis tíos también son fanáticos independientes. Para mí, fanáticos, fanáticos independientes. Pero bueno, le rogué un poco que quería darme el lujo de decir, también pasó por el piso. Uno de los producores más conocidos de la televisión. Claudio Salomone. Claudio Salomone. Claudio Salomone. Me encanta. Martín Cho, la verdad que es un placer porque evidentemente ya tenés todo lleno. Lo del domingo es un trámite, Sole. Nada, en dos horas esto está agotado. Platea VIP, dice Sole. ¿Eh? Platea VIP. Platea VIP, búsquelo ahora, platea VIP.com. .com.ar. .com.ar. Sí, pero ¿esamos nada? ¿Eh? ¿Ya están? ¿Ya están? ¿Y para qué querés? ¿No entra un alfiler? No es el objetivo tuyo que no quede nada, digo. No, te explico por qué. Porque mi idea, la verdad, acá de posta, si bien es mi pasión y no es un trabajo para mí, yo tenía la idea, porque la verdad que con el tema de la voz y el cansancio durante tres meses de gira, uno tiene que llegar a los teatros, armar el sonido y es un desgaste físico. La emoción es un músculo. A ver. Y es un espectáculo muy emocional. No tiene que ver con un pibe que se para imitar. Es un espectáculo que va a sorprender porque habla de las necesidades humanas, nos habla de las necesidades humanas que nos fueron sacando y no nos dimos cuenta. Hablo de la pérdida del romanticismo, la pérdida de la verdad como concepto. Sí. Estamos asistiendo a la muerte de la verdad, no importa si es verdad. A la muerte de la melodía en las canciones. Sí. A la comedia. Es un espectáculo que tiene mucho contenido. Pero bueno, yo pensaba el sábado terminar la segunda y ponérmela en la pera. Terminamos en el río. En las misas. Terminamos en el río vestido. Y cagá. De colegiala. No sé si es una fiesta. Y me agregan el domingo. ¿Y qué hago? El sábado noche no puedo salir a joder. ¿Dónde estás parando? ¿En Domingo de la noche? ¿Dónde parás? ¿Dónde parás? No tengo idea. ¿Dónde van a parás? Acá cerquita, acá cerquita. Por las dudas. ¿Qué hay negro? Hay un evento importante acá. Hoy en Paraná. Y hoy en Paraná. Hay un evento de sábado. Este que se pone una pasada. Te van a cabrir. Gala acá, ¿no? Ya te van a invitar. Ya te vamos a decir. Salomones. Anota, anota. Ya le está volviendo nota. Te van a invitar. Te van a invitar. Qué lindo. Ay, chicos, gracias a Dios. Seguro. Tengo 100.000. Ahora te lo voy a... Porque viene la gala, la verdad, de acá, acá enfrente. Pero no me está definiendo la fiesta acá. La gala, la gala, la gala. Ya te va a pasar. La invitación de estar al brigadier, seguro lo van a querer tener a vos, sí. Pero seguro. Es grande, es grande y es justo acá enfrente. Porque es una fiesta grande. No es una fiesta electrónica. Se casa el intendente. Entrega de premio. ¿De qué? Pero si se casa el intendente o algo de eso... Ah, poneme hacia el otro lado. Te va a llevar a... El domingo sobre todo. Carlos, al sótano. Carlos te quiere llevar al sótano. Llévalo ahí. No, no. Al sótano. A Villadora. No, a Villadora. ¿No conocés? No. Ah, ya la palabra Villadelante me entusiasma. Sí, el baile más aniejo de la Argentina. ¿De serio? Cumbia y cumbia. ¿Te gusta? Obvio. Porque por el premio se va a hacer la entrada de premio de un torneo de polo. No, te va a invitar. De un polo. De un torneo de polo no. A Villar. Ya la gente de República lo está invitando también el día sábado. Y es más, ahora que no se vaya porque la gente... Están por traer café en Vidaluna, espero que traiga para todo. Sí, a mí café. Tráigale a Sanomore también. Para ser concretos, estoy buscando la mamá de mis hijos y estoy buscando un lugar para salir el sábado. Cosa bastante diferente. Mediambigua. Pero bueno, primero la joda y después que al otro día aparezca la mamá de mi hijo. Aparte me queda cerca de Buenos Aires. La verdad que... Bien, para visitarlo. Hay fútbol. Por lo menos practicar, practicar con alguien el fin de... Escúchame, Chicho, ya que le gusta el fútbol... Yo le dije cuando nos enteramos que venía, preparamos una sorpresa. Yo no tenía ese dato, Chicho. Me enteré de un dato. Sí, claro, claro. A ver si se acordamos. A ver si te voy a empezar a recordar. A mí toca ver el fútbol. A ver si te gusta la sorpresa. Cuando ustedes quieran, muchachos, lo ponen al aire. Hola, buen día. ¿Cómo andan todos, negros? ¿Cómo andás, Chicho? Bueno, saludo a Martín. Sabemos que es hincha de los Andes. Y bueno, y a recordar, hay que me pidieron que recuerde. Yo empecé a dirigir en los Andes junto al Tatabrón. Allá por el año 97, más o menos. Así que tengo grandes recuerdos. Uno siempre recuerda donde empezó. Y el agradecimiento que siempre tiene aquellos clubes donde uno ha pasado. Así que, bueno, Martín, gran recuerdo ahí de los Andes. Te mando un saludo grande. Bueno, también me encuentro en Santa Fe junto. Este, que vos también estás acá. Así que, mandarte un abrazo. Y en algún día nos veremos. Abrazo grande. Saludo. Ahí está. Si lo dejas, Nery avilladora. Ah, sí, claro. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Escucha, para. Te voy a contar lo que me dirá. Uy, vení. Ahora voy a hablar de Nery Pompid. Ya que tiene la garganta. Hola, mi amor. Dale el café. Llegaste. Este coronado, dale un beso que donde ve un bache le es larga. Gracias, amigo. No sé que le trajo para él, le trajo para él y para Sabra no trajo a nosotros. Pero sí te trajo, eh. Salomone. Salomone, Salomone, Salomone. Abrazalo, Colo. Mirá lo que le trajo una eminencia, hermano. Oh, perfectitos cabrales. Arriba cabrales. Arriba cabrales. Arriba cabrales. Por la tarde. Arriba cabrales. Arriba cabrales. Café cabrales. Significa buen café. Mirá. Venga, qué gente. Nombrale carmiel, porque yo... Sí, carmiel, por favor. No, no, el café cabrales. Sí, pero no, el café cabrales. Carmiel, carmiel. Carmiel, café helado. ¿Vos es este hijo de... Carmiel, sos bicho, Colo, eh. Siempre hay un motivo real para brindar, considera carmiel, considera carmiel. Oh, carmiel, eres mi colchón. Cuando en ti descanso, colchones carmiel. Dáselo, dáselo. Ah, a tu amigo de los colchones, eh. Era un carmiel que andaba solo. Era una sola chuleada. Qué lindo momento. Veo que te gustan los jingles. Vos remás todas las que veo, no hay una nota donde res. No hay una nota donde res. Quiero una de Neri. Primero agradecerle. ¿Podemos invitar a Neri Pompido? No pongas cara detrás de él. Sí, está bien. Vos lo garcito, hacéle, hacéle. A Neri y a la Tota, su señor. Sí, a la Tota. A mí me pasa algo. Sí. Yo soy cholulo de cierto tipo de jugadores y de cierta época. Yo a Depol, a Di María, al Dibu, al Cuti Romero, yo les debemos una alegría muy profunda que yo no me lo voy a olvidar más. Pero la verdad, con todo respeto lo digo. Escarliano a morir, ya te digo. Escucha, escucha, yo no quiero una foto con Depol. No me interesa. O sea, me dio una alegría. Y si lo veo, le digo, hola, Depol, ¿cómo está tu familia? Que me pregunte a mí por el teatro, ¿está todo bien? O sea, inclusive me pasa con, para mí, el mejor jugador, uno de los mejores jugadores de la historia es con Leo Messi. Yo lo amo, lo admiro. Pero yo maradoniano. Pero a mí me manda un saludo, Kempes. Claro. O me manda el Neri Pompido. O me habla, no sé, Claudio Polcaringia. O el Kili, o Bati. O sea, esos amigos de Burru. Claro. De Burru Chaga. De Burru me dijo que tenía buenos resultados. Claro, y yo me muero. Pero porque tal vez sea, no quiero ser injusto, un tema generacional. Donde yo era chico o adolescente y los veía como realmente héroes. Yo soy fanático de ese tipo de jugadores de esa época. A mí esto vale oro. Yo al Neri Pompido, imagínate, en el 90 estaba viendo con mi abuelo y mi papá. El 86 también. Claro. O se lesionó en Camerún. Claro. En Camerún le hacen un gol, boludo. Contra Rusia. Contra Rusia. Contra Rusia. Mientras come, contra Rusia. Es verdad, come, pero es verdad lo que dice. Y además Neri, ¿sabés lo que tiene? Vos que hablás del barrio y que sos, como decimos, sos mil rayitas y lo contás en todos lados. Neri es un patrimonio santafesino que es de los tipos. Que aún el ex es Santa Fe. Van a andar acá, debe estar escuchando. Capaz que pasa. La relación también de los jugadores, yo siento lo mismo que vos acabás de decir. Digo, y creo que es generacional. Pero también este tipo de jugadores... Es que es nacional. Sí, pero ¿sabés qué? Me parece que este tipo de jugadores también hemos podido convivir cada uno. Lo hemos podido ver en las canchas. Claro. Viste Neri, John, digamos, no pude ver a Diego acá en Argentina. A lo mejor no lo jugaron, pero la gente lo ha podido ver a Diego. Por ejemplo, Messi no lo ha podido ver. Ahora pasa, por ejemplo, el otro día entró en la selección un jugadorazo, Paz, ¿se llama apellido? Sí, sí, sí. Estaba en el Real Madrid y lo preguntaron al cómico. Nico Paz, todos me dicen, es un fenómeno, la verdad, es un fenómeno, pero yo no sé en qué club jugó en Argentina. Creo que no llegó a jugar en Argentina. No llegó a jugar en Argentina. Es más, no nació en Argentina. No, no, estaba en el Real y el Real le quiere dar continuidad. Creo que nació en Hungría y el pibe es fanático de Chiquitita. Y ahora está en el Comoditalia. Nosotros gritamos campeón y nos volvimos locos con un jugador que hizo un gol que estaba libre. Como el Tata Brown. Como el Tata. Y estaba acá. Bueno, yo me estoy enterando que debutaron, vos, a ver, debutaron ahí, en los Andes. Su primer partido como técnico lo dijeron con los Andes. Estaba él y el Tata. Llevaron cuatro jugadores del fútbol de Santa Fe en aquella oportunidad, a lo mejor de los nombres te vas a acordar. ¿Lorenzo Frutos? Lorenzo Frutos, zurdo, que juega en San Lorenzo también. Exacto, que juega en Unión y Nery se lo lleva. Se lo lleva a Nahuel Reynoso, un nueve, y se lo lleva, ya te voy a decir quién era, ah, el negro Esprila. ¿Quién? El negro Esprila, el colombiano. Un colombiano que jugó así. Esprila. Después Esprila termina jugando la final de la Libertadores contra River. Sí. Nery se lo lleva a los Andes, se lo lleva al patón Maynardi que era de Colón. Maynard, sí, Dios mío. Mirá vos, yo me sorprendí que Nery es de la casa. Claro, dirigió, dirigió. Sí, 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 sí. Y si escuché el otro día del arquitecto de la Roma en Boca, también sale ahí de Los Andes. Papá, obvio. ¿Eh, Brady de Los Andes? Brady de Los Andes, salió de las canteras de Los Andes. No, me... No, Loma de Zamora... No, es una, no, es una... ¿Vos te crees dónde nació Miley Cyrus? En Lomas. En Loma de Zamora. Por ejemplo, Beyoncé, Beyoncé, la Loma de Zamora, nacieron en Banfield, pero es al lado de Lomas. Chate la habrán dado, tiene que dar la llave, para mí Loma de Zamora, ¿te dieron la llave de Loma de Zamora, de Los Andes, de algún lado o no? Porque siempre, esto me gusta cuando alguien aún pegándole a, siempre va a su lugar natal. Vos sé que hay alguna gente, los odiadores, a veces cuando hablo, cuando voy a la cancha, mucha gente me saluda, pero como no voy siempre, me dicen, eh, ahora te colgás, por ahí voy a una final, ahora venís, eh, te colgás, no sé si yo voy a necesitar colgarme. Sí, sí, no hay culo. Yo la verdad que, cuando puedo lo nombro, porque la verdad que también es una forma de que la Argentina y que el mundo, hoy con las redes, conozca que hay un lugar llamado Loma de Zamora, que es hermoso, y que tiene un equipo que se llama Los Andes, pero la gente es muy pelotuda, muy pocos, pero hay gente pelotuda. Muy pocos, pero pasa, y sí, pasa, viste, bueno, es lo que estamos, es lo que estamos. Pero bueno, Martín, yo qué placer que va a ser para Santa Fe, claro, bueno, del éxito me va a hablar, una vendida, dos vendidas, le sumaron la tercera, se va a agotar, eh, dame la placa si la gente ahora lo puede ver, sacarlo, eh, la verdad, a mí me encanta, ¿sabés por qué te digo? Me encanta porque ya he sabido, no hay una nota donde yo vea que vos no, no hiciste la nota, lo que hiciste acá. No hay una nota donde vos la dejés pasar, como diciendo, bueno, chico, voy, me tengo que ir, vengo a hacer la nota. Nada, eh, plateabit.com.ar, lo, seguramente tres funciones llenitas acá en Santa Fe, así que bueno, eh, felicitaros, voy a venir de, ¿cuántos años lleva de un éxito, así como dice, éxito total, total, digo, éxito total, que vos decís, despegué, pero hace, me dijiste cuatro años de esta gira, pero ¿cuántos años que no parás? Yo arranqué a hacer teatro en el 2010 y no paré, hace 15 años que hago teatro, me parece que es mi ámbito, yo, en tiempos donde todo es filmable, donde todo el tiempo se filman hasta las citas con un chico, un chico se filma, filmás la ensalada, filmás a tu hijo, los recitales son filmados, la gente está con Luciano Pereira ahí y están, ¡ay, Luciano! Claro, y lo tienen ahí, estamos del orto, no, gritan un gol y antes de gritar un gol lo filman, le gritan un gol, yo hice un análisis, yo soy medio un sociólogo, no quiero faltar al respecto, pero vos sabés que los goles en la cancha ya no tienen la intensidad vocal que tenían antes, porque la gente está filmando, antes el gol era un orgasmo, eran amores, vos escuchás, en el 90 boca, vos ías a la morera, ¡gol! Dame ese gol que gritaste, vamos a recordar goles, esos goles, yo te digo, no sé, el de Canigia a Brasil, el de Canigia a Brasil, es el ejemplo como Meca donde nos incluye a todos, pero un gol que me diga, no, yo este gol, ¿sabés lo que fue para mí? Canigia a Brasil, pase Maradona, claro, digo de Argentina, claro, claro, pero si este gol, quiero recordar este gol, el gol de la gata Tolosa a Banfield, que nos permite ir a la final para el ascenso, la gata Tolosa, después otro que hizo el chango Iván y es Alanuz, nada, a mí que Canigia, primero los andes, yo soy moderadamente argentino y desmesuradamente Lomense, así que todo lo que pasó, otro gol del Loro Castro a Estación Quequén, de chilena, después bueno, la selección, a ver, obviamente los dos goles a los ingleses, el con la mano y el barrilete cósmico, casi tiramos el portón de mi casa con mi abuelo, el gol de Canigia a Brasil también, grité mucho, 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 el gol de Grecia, el de Maradona, el de Maradona, el flipper que Víctor Hugo dice, redondo Canigia, Canigia Maradona, fue un flipper, se puso de perfil griego, bueno, yo escuchaba a Víctor Hugo, Canigia va a tener una, una va a tener y lo sé, la tuvo y la metió, y bueno, grité mucho los goles de la final contra Francia, casi me muero, casi me muero, casi me muero, Y te saqué que te ha gustado mucho el relato y la radio, porque hiciste un repaso de singles hace un ratito, un repaso de esos de los singles, viste, acá vivimos cantando, somos fanáticos de los singles de marca, de marca, los singles que han sido históricos, de cancha, de tele Había un japonés, que era, era, el arroz, la gran base de toda la comida, que nunca debe pasarse, ni pegarse, arroz, arroz, gacho, oro, el de la caja amarilla, eso es tremendo, el de la caja amarilla, loco, después la del que parece una banana, y llega el bananita Dulca Joe, van a van a van a van a van, no es pasado, esta semana estamos en la promo granita, no, si, 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 esta semana estamos en un programa de Dulca, te puedo decir, me pasa algo de una publicidad, que no sé, hay momentos en tu vida que está frente al televisor y marca una época, no sé qué me pasa, yo la escucho, hay un tema de Beck, se llama, no sé cómo se llama la chica, que era First Love, First Time, First Love, bueno, hicieron la propaganda de Coca-Cola, primer amor, que todas las tomas que hacen, son un símbolo de los 80, el chico tomando la gaseosa contra la pared, el chico llamándola por teléfono público, y ella aparentemente le dice que sí, y se abraza con un amigo, de Coca-Cola, ahí, ahí, mirá, 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 ponela alto, por favor, boludo, quiero que la gente la escuche, Neri, Pompido, escuchala, mirá lo que lograste, Martín, los chicos trajeron las manos, bueno, soy los operadores, la verdad, lograste un milagro, un milagro, un chupal, extraordinario, cómo decir, chupala, estamos hablando de lo que vivimos, está buena esa de Coca-Cola, yo pensé que me iba a decir Coca-Cola, y una que para mí es la histórica, esa de soy el mañana del mundo, me nació la esperanza, soy la gente del futuro, esa está buenísima, pero está, mirá, 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 mirá que inocencia, amor, cuando dijo que sí, algo nuevo empezó, yo haría una versión con un hincha de colonia y un unión, abrazados, Coca-Cola es así, así, justo, estamos muy juntos, qué lindo, qué colorida que era la publicidad para esos años, una publicidad colorida, Robin Beck, me estaba buscando el nombre, Robin Beck, First Love, y había una, cómo se llevaba con la música, donde va a los distintos lugares, viste, se apropia la música, del lugar acá es muy fuerte, muy fuerte la cumbia, te gusta la cumbia, soy escuchada música de Santa Fe, de cumbia Santa Fe, escuchame una cosa, vos me ves escuchando, reggaetón o cumbia, mirame la cara, cumbia, cumbia, bien, perfecto, pero quiero que lo digas vos, por ejemplo, ¿cuáles son los tres exponentes de cumbia más importantes de Santa Fe? Mirá, uno, 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 te va a invitar a un lugar, mañana post show, te va a invitar él, sí, es grosso, hola Rey, ¿cómo estás Martín? ¿todo bien papá? Coti te saluda, espero que andes bien, bueno, estás invitado este domingo para Villadora, si querés amigo, te copás, vamos que la vamos a romper. Ahí lo tenés, este es crack, este es crack, este es crack, es una voz increíble, gracias amigo, ahí está la invitación para, viste que te decía Villadora, va a estar, él mismo te está invitando para que, para verte después del show, y que cante, cuando vos termines, cuando vos termines, si querés ir a conocer este lugar, tenemos claro una noche, aparte mirá los ojitos que tiene rojos, no, no, pobre, se ve que le hicieron saludarlo a vos y le hicieron levantar, escuchá, bueno después, sigan, sigan porque yo, no, bueno, nosotros acá Sergio Torres, Sergio Torres, Sergio Torres, grande, corro los palmeros, seguro los palmeros, no, los palmeros, por supuesto, como Sandro sería, palmeros sería Sandro, Luis Miguel, el grupo Cali, Mario Pereira, Mario Pereira, Mario Pereira, Mario Pereira, bueno, Ariel Lozano, Crinidad, tenés, miles, Lo vamos a invitar al Cumbia Fé, si querés que se venga el 7, claro, ¿cuándo cortás la gira? ¿Cuándo cortás la gira? Me parece, en este momento, estoy cortando, es más, lo dejo en banda todo, la productora se le está transformando la cara, sí, sí, la cara, a mí no me gusta, qué redonde es, ¿sabés lo que los productores que, salvo ustedes, Salomón, Salomón en Villadoras, Sol quiere vender la tercera noche, y después si vamos a Villadoras, si vamos a comer un café, pero para el sábado, ese día, pero para la productora, el sábado, no hay 5 para una, nada, si quiere invitar de repente, ah, mirá, chiquitita como la de un amigo, perfecto, ¿te habéis visto? No, no, te están haciendo un homenaje, no, mirá lo que, me encanta, yo ya la veo a Sol medio, Sol no va a matar en nada, se tiene que ir Sol, el domingo podés invitarlos a los chicos, sí, lo dice muy lejos del micrófono, muy lejos del micrófono, bueno, escucha, y te digo algo, si no soy chulo, yo tampoco, pasa la gente, pero yo con Salomón me quiero sacar a la foto, el champion de mano, saluda a los dos que está escuchando, ¿en serio? Hablar un peso, que bueno, después habla, le pasale si quiere, el sábado, el viernes, el domingo, te hago una pregunta, porque se habló de cumbia, se habló de reggaetón, ¿no hay una tanguería para Salomón? Ayer hablamos de tango, ayer hablamos de tango, ¿edad? No dice nada, ¿puedo decir la edad? Sí, nada, ¿es que? 68 hasta la muerte, cerrando. No, no, si está, yo... 68, Angélicas, Herminias, Holgas, por favor, presentarse. Beatrices. Si se presenta, un 50 también, y 40 también. 40 también. Menos también. Salomón, por favor, parecen los que van a patear, ¿viste los arqueros cuando acomodan la barrera? Menos, menos. Menos, 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 lo veo nuevo, loco. Yo te digo, voy con esto a Villa de una. Olvidate. ¿Vos te crees que esto está improvisado? El tipo está producido, sabe qué perfil poner. No, 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 no viene a boludear. No viene a boludear. Sabe lo que es Santa Fe, Salomón y Cállate, sabe lo que es Santa Fe. Sí, imagen, Robledo y Salomón. Robledo, te voy con Robledo y Salomón. Martín, yo, yo, nos podríamos quedar todo el día, pero yo ya ubico Sol tirándole al teléfono. Sí, la cara. Lo que se mueve, está tecleando Sol Sol y me lo tengo que llevar. A mí me convenía que esta nota dure porque le empiezo a entrar a las medialunas y me ahorro el almuerzo. Pero bueno, ya está. Llevala, la llevo, se puede quedar un rato. Sería lastimoso irme con las medialunas. Y ahora te va a invitar a Carmiel a que coman ahí, te va a hacer una foto. Se puede quedar un rato, dice ahora, ya le sacate uno. La verdad que, se hará el comprobamento alimentado. Escucha, no le sirve que vayamos nosotros, me decían no. No le sirve que vayamos nosotros. No le sirve que vayamos a los borrachos. Gracias, Martín. Gracias por el paso. Gracias por el cariño, los quiero mucho y los espero no sé cuándo. Hasta ahora el domingo. Hasta ahora el domingo. Ahora si se le ocurre poner una otra el domingo, me voy a matar. En dos horas estamos en la foto.